Muchas gracias a nuestro director Javier Ayala. Por otro lado, el Senado prepara un nuevo código electoral que permita, entre otras cosas, mantener las urnas abiertas durante varios días en las zonas rurales. Con la medida se resolverían varios obstáculos que, según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, dificultan la participación activa en las zonas alejadas de los cascos urbanos. El ausentismo y la accesibilidad electoral en el campo es el título de un estudio académico sobre el desconocimiento de ubicación de puestos de votación, la complejidad del tarjetón de candidatos en elecciones parlamentarias y las deficiencias en transporte para llegar a las mesas de votación. Lo que en primera instancia se nos viene a la cabeza es que podría consistir en densificar más los puestos de votación por municipios. Otro lineamiento podría ser la relocalización de los puestos. Otro lineamiento de esa política que se discute es la convertir los puestos de votación móviles. Otra orientación podría ser la de garantizar el transporte gratuito. Desde el Senado se pidió la creación de un nuevo código electoral que les permita a los campesinos de las poblaciones alejadas tener una participación activa y segura en las urnas. Que modernice el sistema electoral, que tenga en cuenta a esas poblaciones para facilitarles el voto, que por ejemplo tengan más días para votar, no solamente el día de las elecciones, sino que puedan tener unos días más para que eso les facilite la posibilidad de sufragar. Buscar cada vez cómo fortalecemos los corregimientos y cómo podemos extender los puestos de votación. Claro está que nosotros los parlamentarios sí tenemos que buscar un nuevo sistema de que la gente vote, que no sea tan complicado como el medio que hoy tenemos. La Registraduría Nacional aseguró que el plan electoral se diseña de acuerdo a la división político-administrativa del país y que las mesas de votación son llevadas hasta los corregimientos, donde señalan las autoridades municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!